Este pasado miércoles 31 de agosto se realizó una institución educativa El Carmen, ubicada en el casco urbano de Cotorra, lanzamiento del proyecto Me emociona tu cuento, programa dirigido por la docente Clara Contreras Herrera. Esta actividad contará con la participación activa de 20 niñas y niños de cuarto grado, quienes han elaborado sus propios cuentos. Por otra parte, Contreras Herrera explicó que los niños han venido trabajando de la mano de sus padres, quienes han sido los únicos en apoyar este proyecto, que intenta desarrollar la comprensión lectora de los escolares. Los niños elaboran sus propios cuentos, a través de la imaginación y competencias lingüística. La idea es llevar a otras instituciones a que representen sus cuentos, dijo la docente.